Amigos, entre segundo y tercero estamos previo a la expolucha Toluca 2016, un cartel más en Toluca y como ya está siendo tradición, de nueva cuenta a los kamikazes presentes, repitiendo contra la resistencia. Así es, pues muy contento nuevamente de estar aquí en lo que ya considero mi casa, el Deportivo Agustín Millán. La afición ya nos va conociendo poco a poco a los kamikazes, a Alas de Acero, a Iron Kid. En esta ocasión nos acompaña Deadfly como la ocasión pasada, él creo que puede conformar muy bien la tercia y pues bueno, contra la resistencia, ¿qué les podemos decir? Ya la ocasión pasada una lucha premiada con dinero por la afición, en esta ocasión yo sé que no será la excepción porque si esa vez dimos el 100, esta vez vamos a dar el 1000, vamos a dar el doble y nos vamos a entregar mucho más. Y por supuesto, por la modalidad en la que está, creo que van a haber muchas cosas nuevas. ¿Cómo te sientes? Que bueno, o sea, de los seis gladiadores que se presentan, se puede decir que tú eres el representante de casa, te llevas una lucha premiada por dinero y se da la revancha porque la gente lo pide aquí en entre segunda y tercera, los comentarios al ver el video, todo eso. Pedían la lucha, ¿cómo te sientes tú al ser la cara pues del talento joven toluqueño que la gente te reciba así? Así es, no, muy 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 contento y agradecido con la gente enorme, de verdad muy muy agradecido. La respuesta de la gente ha sido increíble, como yo lo mencionaba hace rato, a lo mejor en Toluca de repente les brincan algunos nombres, oye quién es este, quién es aquel, pero poco a poco nos van conociendo. Yo le pido a esa gente que si todavía no me ha visto, que se acerque, que nos vean. Yo muy contento, como lo decías, de los seis gladiadores yo soy el único de Toluca y el estar ya en una lucha, pues digo, con elementos a lo mejor de fuera y yo ser el único representante en esa lucha, la única cara de Toluca en esa lucha, pues no, me siento muy contento y por supuesto muy comprometido a entregarme más, ¿no? Porque estoy, también traigo el nombre de Toluca y lo tengo que dejar pues muy en alto, ¿no? ¿Cómo saldrá Iron Kid para esa lucha? Ya que, pues digo, hay diferencia, ¿no? En cuestión de peso, de tamaño, un poco mayor de la resistencia. Ellos también han dado encuentros, Yoruba, por ejemplo, con Demus, muy sangrientos en esta cuestión del super libre, de la lucha extrema. Iron Kid, los kamikaze, ¿están dispuestos a llegar a este terreno más violento? Pues yo creo que sí, siempre hemos dicho que al son que nos toque, nosotros bailamos, este, efectivamente ellos son luchadores más recios, manejan lo que se le dice el strong style, ¿no? Son más recios, pero creo que una ventaja que tenemos sobre ellos y que se vio, pues es que somos muy, muy ágiles, muy hábiles y nos podemos a lo mejor zafar un poquito más, más rápido, no sé, una llave, este, tenemos más habilidad, más velocidad también. Entonces, este, nos podemos agarrar un poquito de eso y, y por supuesto que si llegamos a, a un encuentro más, este, como lo mencionabas, más violento, yo creo que estamos preparados para eso. Dead Flight tampoco desconoce ese estilo, entonces, este, creo que, creo que va al, como lo dije al son que, que nos toque, nosotros bailamos y, y lo que se dé en la lucha, lo vamos a hacer al, lo mejor que se pueda. Además, el plus de esta función es la expo, va a estar presente Iron Kit, la gente va a poder venir a tomarse la foto, venir a comprar los productos de Iron Kit. Así es, por supuesto, Eva, yo voy a traer lo que es la venta de playeras, gorras, que es una, una nueva modalidad que he estado, bueno, no sé si es nueva, pero por lo menos no la he visto. Este, este, las gorras yo las diseño, yo las pinto, yo las hago totalmente a mano, como se dice, mano alzada, ya las estoy, este, este, de hecho ya se están vendiendo algunas, no voy a sacar muchos diseños porque son hechas a mano. Entonces, la gente que venga, aproveche y llévese su gorra. Amigos del talento toluqueño Iron Kit, rumbo a la expo Lucha Toluca 2016.